¡Tum, tum, tum, tumo! Pensad en la tabla de quesos que os vais a comer Para celebrar vuestro éxito en el programa de hoy ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo podéis oler? Pues ahí va ¿Cuál de estos quesos no es francés? Roquefort, Camembert o Gorgonzola Gorgonzola tiene pinta de italiano, ¿no? Uno de ellos no es francés ¡Gorgonzola! Se ha acabado el tiempo Tanto el Roquefort como el Camembert son quesos franceses Así que la respuesta correcta es el Gorgonzola ¡Gorgonzola! ¡Gorgonzola! ¡Maravilloso! Más del 90% 92,3% la vista de la correcta Tengo una vida, ¿eh, chavales? Tengo una vida 4.948 concursantes 2.360, os he liado con Roquefort 2.240 con Camembert Pero el Corconso se produce en una zona cercana a Milán El Roquefort se produce en el sur de Francia Y el Camembert original es de Normandía Bueno, ya os hemos despertado el hambre de comer, ¿verdad? Y el hambre de ganarte, Loreto Así que vamos a la segunda pregunta ¿Qué quiere decir el lenguaje coloquial? Las siglas MG ¡Oh, my God! Olas muy grandes ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ondas magnéticas ¡Oh, my God! Ondas magnéticas geoterrestres ¿Esto qué es? ¡Oh, my God! ¿Se acabó el tiempo? Pues las ondas magnéticas geoterrestres Son unas que nos hemos inventado ahora, Francisco, ya hace un ratito Olas muy grandes podría ser una opción en la jerga surfera Pero no, porque lo que quiere decir esas siglas es ¡Oh, Dios mío! En inglés ¡Oh, my God! Que es la respuesta correcta ¡Venga, aporta la tercera, chavales! Y lo ha salido muy bien 50.000... ¡Madre mía! ¿Cómo estoy hoy con los cerros nerviosos? 93... No... El 93 por ciento coma tres de vosotros 50.277 ¿Eh? Voy a atar los machos Bueno, eso mismo es lo que han exclamado cientos de ganadores de Q12 Y hoy cualquiera de vosotros puede hacer lo mismo, ¿eh? Gritar ¡Oh, my God! Solo hay que acertar 10 preguntitas más y parte del bote será vuestro Bueno, vamos a ver, ¿qué es el coral? ¿Un mineral, una planta o un animal? Yo creo que es un animal, ¿no? ¿El coral? ¿Una planta? ¿Qué es? ¿Un mineral? ¿Un mineral? Vamos a ver... ¿Planta? ¿El coral? No me ha dado tiempo Y la respuesta correcta es que no es una planta, no es un mineral Porque es un animal El coral es un animal Bueno, tengo una vida, vamos a seguir 26.223 Q20 Siguen adelante jugando 58.000 expectantes Yo pensaba que era un animal, ¿eh? La planta, la planta La planta, la planta 1811 habéis dicho planta 4.112 habéis dicho mineral Es que las ponen justas las preguntas ahí Bueno, pues los corales son animales Aquí los podéis ver Que viven en colonias En cientos o miles de individuos Que forman grandes arrecifes En aguas tropicales y subtropicales De los colores de los corales Pasamos a otro tipo de colores ¿Cuál de estos colores de cinturón Supone un mayor rango en el judo? ¿Azul, naranja o verde? Naranja, ¿no? ¿O azul? ¿Azul, naranja o verde? ¿Azul o naranja? Naranja no Se da el tiempo El nivel más bajo es el blanco Luego el amarillo Y le siguen de más fácil A nivel más avanzado El naranja, verde y azul Vamos Que es la respuesta correcta Seguimos El azul es la respuesta correcta Vamos a por la quinta Porque 19.599 La habéis dado a la buena Todos estos colores Están lejos del máximo rango Que es el cinturón rojo Algo que solo hemos conseguido Tres tocas Sí, yo Muy loco No, no, no Yo judo, judo no Pero un poquito kung fu panda Sí que sí Bueno Aquí no da igual el cinturón que tengáis Porque tenéis que responder La quinta pregunta Sí o sí Esta es ¿Quién es el autor de la obra Platero y yo? Federico García Lorca Juan Ramón Jiménez Unamuno, ¿no? El de Unamuno 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 Y la respuesta correcta Sí, 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 sí Es Juan Ramón Jiménez Pues a la mierda Hasta aquí hemos llegado, chavales Lo intentaremos la próxima vez 1329